Y entró un imitador de Ronaldinho. Sí, y entran más, entran más. Están regalando los futbolistas las prendas. Y me parece que esta será la imagen. Se metió un chico y todos los jugadores, no es que se van, todos le regalan una prenda. Y arrodillado en un costado, se va con el buzo de Messi, un hincha brasileño. Mirá Sabaleta aplaudiendo, aplaudiendo es insólito, ¿no? La sonrisa de los jugadores argentinos. Fue un guardia que le sacó una foto a Bacherano con uno de los que ingresó, muy bien. Es que hay uno que se parece a Ronaldinho. Sí, sí, un imitador, un imitador, como decía Marcelo. Qué linda imagen, todo muy tranquilo. Es una fiesta este Mundial y hemos visto algunas de estas situaciones antes. Ahora empieza a desbordarse todo. Pero es normal, ¿no? Es normal y mientras no ocurran grandes incidentes, esto no pasa a ser algo muy simpático y muy anecdótico.